Colorida, llamativa y asimétrica es la marca desigual. En Berlín, en una de las tiendas más antiguas de la marca española, fuera de su país de origen, los clientes pueden comprar desde ropa, zapatos, bolsos y hasta perfumes. Próximamente también habrá ropa para el gimnasio y para hacer deportes. La colección de deportes es lo que falta. Quisiera poder comprar ropa de deportes desigual. Aquí en la central de desigual en Barcelona se diseñan los modelos para las nuevas colecciones. La producción pasa luego a países como China o India, aprovechando la escasez de normas laborales. De hecho, si esas normas se cumplen, no lo sabe ni siquiera la misma empresa. Pero la empresa prevé producir más en Europa, quizás la colección deportiva que la marca lanzará al mercado. El diseño en las marcas del deporte está hecho desde un punto de vista normalmente masculino, enfocado al hombre y este diseño es el que luego se adapta a la mujer. En desigual, con nuestro posicionamiento We Love Woman, que es un poco nuestro principio básico, toda la colección de deportes está pensada para la mujer. Frente a las grandes marcas deportivas como Adidas, Nike o Puma, la compañía no parece tener miedo. Yo creo que hay sitio para todos, el mercado de deporte además está creciendo. De vuelta en Berlín, pese al optimismo de los representantes de desigual, no todas las clientas se comprarían ropa deportiva de esta marca. Lo que me gusta de desigual son los vestidos, pero la calidad de otros artículos no justifican su precio. Y si es así con la colección de deportes, entonces creo que no voy a comprar. Creo que en las clases de gimnasia en la escuela, una ropa tan colorida podría causar una que otra burla entre los más jóvenes. El precio del calzado deportivo será similar al de la competencia, pero desigual tendrá que esforzarse bastante para satisfacer la demanda de verdaderos deportistas. Gracias por ver el video.